Tijuana 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 Si queremos escuchar el rito a las muchachones guapas de Tijuana Una canción que quiero dedicar a mi amiga Mariano Rapha que está en la marcha Las canciones originales composiciones de seguidor se llama En Luz U Tijuana Desde niña se entró un tupano ser agradecidos ayudar a la gente a ser amigo fui creciendo Viendo y fui conociendo lo que era luchar Y un peso en la bolsa no se estaba para gastar Pasan tiempo y me daba cuenta como era tu vida A veces que no iba a limpar las tortillas Poco a poco me empezaba a preocupar Mamita pobreza no me empezaba a gustar No vas a cumplir los 10 años Empecé a buscar el trabajo Y aunque no me la mucho Pero no me la solucionan el corazón Y la ayuda de mi papá, de mi mamá